¿Cómo pongo la cámara? ¿Cómo pongo la cámara? ¿Exclusiva? Exclusiva, lo es. Por favor, exclusiva. Lo sé yo y lo sabrán otra gente. No, no, pero tú y poco más. Yo lo sé, vamos a ver. Exclusiva para los demás. No sé, espera, espera, espera. Exclusiva. Al acabar el partido del español, Barcelona, Raúl García de Loza, que es un ex árbitro muy conocido en España, fue, curiosamente, el árbitro de la Piráliga de Tenerife, famosa en el año 92. Luego no es dudoso de que sea madridista. Ese árbitro envió un SMS a un directivo del Real Madrid. En SMS ponía tranquilamente, después de ver el español Barcelona y el arbitraje, olvidaros si queréis ser campeones. Tela. El directivo lo vio, supongo que se lo enseñaría a Florentino y diría, lo dice hasta uno que no es dudoso, que ha sido árbitro, y no es precisamente un árbitro que ha recuerdo a los madridistas con cariño. Por lo que más de Tenerife, y lo dice él, tras ver el arbitraje del español Barcelona, olvidaros si queréis ser campeones. Me parece que me ya lo cuente. Y lo dice uno que está en el gremio. No le dice un forofo, un roncero de turno. Es que lo ve todo el mundo, hasta los árbitros. Y ex árbitros se están dando cuenta. ¿Aquí te parece que García de Loza diga eso? Yo no lo hubiera dicho nunca, si lo dice García de Loza y a él. Lo veo objetivamente, pues ya está fuera, lo puede decir. Otra cosa es que dijera que el árbitro estuvo mal, porque yo lo dije. No, 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 él dice que no va a ganar la liga. No, no, no. Pero él sabe lo que hay, porque lo sabe todo el mundo. O sea, tú censuráis y lo sabéis, ya adivino. ¿Tú ves ese Sánchez Armiño hinchando para que el Madrid haga la liga, que no?